¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguitos boanas de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos? ¡Cugar! Bienvenidos a un nuevo Meet the Reclude 2 ¡Sí, chavalillos! Al final os habéis volcado haciendo preguntitas, menos mal Muchísimas gracias a todos, chavales, por estar ahí y participar en este Meet the Reclude Tenemos unas 7 preguntitas, más o menos, chavalillos, las tengo aquí preparadas para ir leyéndolas Y... ¡Qué malo, coño! Me ahogo Agüita fresquita Y quiero deciros antes de empezar que podéis ir haciendo preguntitas si queréis para un Meet the Reclude 3, chavalillos No os cortéis, si queréis ir haciéndolas ya, podéis hacerlas sin ningún problema Vamos a empezar Villalobos Paraguayo me pregunta... Villalobos Paraguayo 1 me pregunta que cuál fue el motivo por el cual llegué a coleccionar latas Bueno, esto tiene su miguilla, contarlo Digamos que yo cuando me hice amigo de Casma 236 no había probado todavía la bebida energética Porque me tenían metido el miedo en el cuerpo con que eso es malo, que eso es malo, que eso es malo Está claro que abusar es malo, pero como todo Y cuando me hice amigo de Casma 236, pues no sé por qué él coleccionaba latas y se me cruzó la avena y dije Me voy a comprar un moster, a ver a qué sabe Me compré un moster, tranquilamente fui al chino y le dije Oye, ¿qué pasa? Toma, dame un moster 1.50 Bueno, no fue así, pero vamos Y lo probé, me gustó, me gustó bastante, lo vi muy dulzón, muy rico Y el caso es, es curioso porque me bebí la lata, me quedé así mirándola y dije Coño, es bonita, qué pena me da tirarla Ya sabes por qué empecé a coleccionar latas Gabi, una amiga del instituto, me ha preguntado por Facebook Que por qué no sacan el Mario para la Play A ver, Gabi no es muy entendida en videojuegos Ella se echa sus partidas de vez en cuando Le da igual que Nintendo es Nintendo, que Sony es Sony, que Microsoft es Microsoft Ella no mira eso, ella simplemente mira un juego que le entretenga y ya está Te la voy a solucionar la duda muy rápido Gabi, amiga mía, de mi arma, querida Ay, cómo no sabes esta pregunta, hija Super Mario es un personaje creado por Nintendo y registrado por Nintendo La marca de consolas como Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Nintendo DS, Wii, etc Sony es una marca aparte Sony no puede tener los derechos de Super Mario porque es el personaje clave de Nintendo La mascota de Nintendo Y es imposible que Nintendo llegue a ser un personaje el cual veamos en Playstation Quien dice imposible dice, ojalá hubiese una unión, pero lo veo muy complicado Duda solucionada Nochesol me pregunta Bueno, no es una pregunta porque falta un símbolo de exclamación Me dice que sería un top 5 de juegos de Xbox 360 Puede ser, puede ser que retome los tops Pero puede ser que si los retomo haga tops 5, no tops 10 Y voy a intentar hacerlos de una manera un poco más currada, por así decirlo Más bonita, o sea que noche, dalo más o menos por hecho WolfBotX me pregunta cuál fue tu primer juego que jugaste y cuál fue el primero que compraste Uff, hostia chaval, madre, hagamos memoria Y aparte me pregunta que si haría un top 5 de juegos RPG Please Bueno, primero vamos con lo de el juego, el primer juego que jugué Es que es muy complicado acordarme de eso Tenía yo, no sé si tenía 8 años Y no, es muy difícil acordarme Lo que sí sé, más o menos recuerdo Es que mi tío, Joselon71, como lo conocéis algunos de vosotros Tenía la Super Nintendo y entre esos juegos tenía el Super Mario World A mí me chiflaba, o sea, yo era un enano y me encantaba el Super Mario World Le veía jugar y tenía que asomarme a la habitación a verle jugar o tal Y normalmente le pedí a echarme una partidilla y de vez en cuando me la echaba Pero es que dudo entre ese y varios juegos más Porque sé que jugué a varios Luego sé que tenía un emulador de Dreamcast Un emulador con muchísimos juegos Entre ellos uno de Doraemon, chavales ¡De Doraemon! El juego de Doraemon para una consola de sobremesa Toma ya Pues me parecía divertidísimo Me parecía una gran plataforma Y recuerdo que me echaba unos buenos vicios Eso sí, en japonés el juego Porque ese juego, que yo sepa, no ha llegado aquí Ni mucho menos Era un emulador en japonés Y entre ellos estaba el Doraemon Y sé que jugaba mucho al Doraemon Sobre el top 5 de juegos RPG Pues puede ser que también lo haga Pero primero va Noche Sol Que me lo ha pedido antes O sea que si veis tops Pues seguramente que sí que lo haga, chavales El señor Juano Leitox El gran Juano Leitox Me pregunta por Twitter ¿Qué me inspiró para hacerme youtuber? O... Joder Bueno, más o menos esta pregunta La he contado muchas veces, chavales A mí no me inspiró nada en particular Es decir, yo estaba un día con mi primo Grabando ese vídeo que... ¡Puta moto! Grabando ese vídeo que... Que subimos a Recruininho El del Silent Hill De cachondeo Con el final UFO y tal Surgió lo de subirlo a internet Lo subió a internet Y a partir de ahí dijimos Vamos a seguir subiendo vídeos Y tal y cual Y fue una cosa que me fue gustando Luego sí que es verdad Que viendo a otros youtubers Yo me inspiraba Veis Tomaba ideas Etcétera Uno de ellos, por ejemplo Era Dross Rotsan 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 ¡Coño de la madre! ¡No joda! ¡Ay, coño de su madre! El de mi libro Luna de Plutón A partir de ver a Dross Pues, por ejemplo Sí que me... Me inspiró Me inspiró el usuario Aguas Bien Hechas Para los vídeos de colecciones Hola Hola, hola, hola Todos ¿La aumentación del Fallout 3? Una aumentación llena de mierda De jeringuillas por el suelo Mierda, radiación Basura ¡Boh! Toda la gente me dice que le imito Pero no le imito Yo me expreso parecido Cojones Y no sé Así a grandes rasgos Luego Para el tema humor Es que me he inspirado En tantísimos youtubers Aparte de usar mi humor propio Las cosas que me salen Imito a muchos youtubers Cuando me da la vena Me sale sin planearlo Y sin nada Me sale reacción Espontáneo Totalmente Aunque no lo parezca Pero es verdad Es así Pamis1981 Me pregunta ¿A qué juego de Play 3 Le tengo más ganas? ¿Y cuándo te comprarás una Play 3? ¡Un saludo! ¿A qué juego de Play 3 Le tengo más ganas? Es que hay varios que me encantan Me gusta muchísimo Uncharted La saga Uncharted Me encanta Luego está por supuesto Metal Gear Solid 4 Que lo tengo Lo tengo ahí De hecho aquí está Mi pedazo de metal Y todavía no lo he podido tocar Porque no tengo la Play 3 Pero lo compré tan barato Que lo tengo en mi colección Y es uno de los pocos Que tengo en Play 3 Esto es uno de ellos Esto es uno de ellos Por ejemplo Luego también me gusta muchísimo The Last of Us The Last of Us Lo poco que he visto de ese juego Me ha puesto los pelos de pico de pardo Vamos Es una maravilla Ese juego me encanta En canto Me está vibrando el móvil En fin Y luego aparte Que cuando me compraré una Play 3 Yo lo que quiero es Lo antes posible Está complicado Porque me he comprado la Xbox 360 Hace muy poco Y tener ahora otra consola Me va a costar Si veo alguna de segunda mano Así Curiosa Por un buen precio Depende A lo mejor 80 100 euros Si los consigo Puede que me pille una ¡Hijoputa sal! Si lo dije El Bellos Blancos Antes conocido como Guts El Bad Ass De Bad Asses Me he hecho aquí un testamento Preguntándome varias cositas Chavales Por eso he dejado El Meet de Recluse En estas pocas preguntas Porque fijaos Os lo estoy señalando así Cuando las estaréis viendo aquí Lo que me ha preguntado Si lo oíse Aparte de decirme Que él me apoya siempre En los vídeos de YouTube Etcétera Y lo doy muy por hecho Chavales No solo él Sino muchísimos de vosotros Voy a dejar aquí el metal Me ha hecho como 6 preguntas Las cuales voy a contestar Poquito a poco Porque vaya telita La pregunta número 1 es ¿Cuál es el juego Que más nostalgia te trae? Joder Es que vaya preguntita Es que son La propia pregunta Ya es nostálgica para mí Aparte de Super Mario World El de Doraemon Alex Kidd In Miracle World Chavalillos Me trae unos recuerdazos De cuando tuve Mi Master System Que fue la primera consola Que tuve A todo esto No he contestado A lo de cuál fue El primer juego Que tuve Que compré Os diría Alex Kidd Que me entró Con la consola Es que si hablamos Es que si hablamos De lo mismo Alex Kidd Me dio Me dio unos viciacos Alucinantes Chavalillos Luego también Moonwalker Que es un juego Que jugaban muchísimo De la Master System No sé Muchísimo el juego Donkey Kong 2 Donkey Kong 2 Por favor Pero el vicio Que tuve con ese juego No es ni medio normal O sea De estar jugando Cabrearme con un nivel Quitarlo Irme a hacer mis cosas Hablo de cuando era muy pequeño Y hasta he seguido Acordarme De repente Ir corriendo a ponerlo A intentar de nuevo Superar un nivel Alucinante Tuve un vicio Con ese juego No sé Es que hay muchos Que me trae muchísima nostalgia ¿Nunca has tenido interés Por el mundo del anime? Si te interesa Estoy dispuesto A recomendarte A ver No digo que no me interese El mundo del anime Pero es que es 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 tan extenso Hay tantas cosas Como me ponga a ver anime En serio No sé Que va a ser de mi No salgo de la habitación Me vuelvo aquí Un hombre de las catatumbas Y me meto en la cama A ver anime No, sí Me gusta el anime Pero es una cosa Que no puedo ver Porque entre jugar Hacer mis cosas Mis tareas Esto, lo otro Si me pongo encima A ver anime Ya es que Ploto Implosiono Anime que me gustaría ver Ataque de los titanes Me lo han recomendado mucho La verdad que me lo han recomendado mucho Dragon Ball es una serie Que sí que me gustaría ver bastante La verdad Por ejemplo Pero es eterna Es que se me haría eterno Chavalillos Luego también Me gustaría ver Pokémon Pokémon sobre todo La primera temporada Me encantaría verla Eh, tío, tío ¿Ves Pokémon? Eres un infantilón De mierda Me desuscribo de tu canal Porque ves Pokémon Me voy a tomar por culo, hombre Luego tenemos Digimon Que me vi la primera La segunda Y la tercera temporada Chavalillos Casi seguida Y la primera temporada Me encantó La segunda me gustó bastante Pero no tanto como la primera Luego ya en la tercera Perdió bastante ¿Gustarme el anime? Sí ¿Tiempo para verlo? El justo La verdad Pero sí que me gustaría tener Más tiempecillo Para ver más animes Y me gustaría Buenos animes Sobre todo Animes de terror Que se me olvida decir También he visto High School of the Dead Me encantó ese anime Me encantó Ahora que me lo vi en japonés Existiendo en español A mí me da igual Eso de que la mejor Versión sea la japonesa Sí, puede ser verdad Pero yo prefiero ver Una película Una serie en mi idioma Aunque esté mal traducido Pero no tengo que andar leyendo Es mucho más cómodo Así lo veo yo, chavales Y nada Si quieres recomendar Animes Guts Bueno Ahora Siroige Puedes hacerlo, tío Sin ningún problema Que algún día tengo tiempo Me los veo Sobre todo Recomiéndame Animes Gore Que me gusta mucho el terror Y todas esas cosas Tercera pregunta ¿Cuál ha sido la experiencia Más terrorífica Y a la vez Más divertida de tu vida? ¿Qué pregunta es esta? Terrorífico y divertido O sea Algo que te dé miedo Y que a la vez te divierta Complicado, eh Hostia, es complicado Tendría que pensar No sé Yo me acuerdo de anécdotas Gamer sobre todo En los que me he pegado Un susto tan enorme Con algún juego Que luego me he reído Y me lo he pasado hasta bien O estar con un amigo Jugando a un juego de terror Y verle cagado de miedo Cuando yo me conocía ese juego Kasma236 Esto va por ti Recuerda el Doom Está acojonado, chavales Cállate Está acojonado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Detrás, detrás, detrás Date la huerta Luego un corro Corre Hostia, un demonio La escopeta La escopeta Que recarga, recarga Y empezar a descojonarme Por ejemplo No sé Como curiosidad Recordaré el susto más grande Recordaré, no Hablaré del susto más grande Que me he pegado yo En un videojuego, chavalillos Estaba jugando ya el juego Fear Files Y es que lo recuerdo perfectamente Ha sido el mayor susto Que me he pegado yo Con un videojuego, chavales Iba por un callejón Y vi que a la izquierda Había otro más chiquitín Y digo Me voy a meter por ahí Veo que hay un botiquín Y munición Vale Voy para allá Cojo el botiquín y la munición Y en vez de darme la vuelta Al ser un juego en primera persona Reculo Reculo para atrás Pero Veo que hay algo que no me deja Y digo ¿Qué coño pasa? Se ha quedado atascado el muñeco este Giro el stick Para girar la cámara Y me encuentro aquí En toda mi cara El fantasma de un tío Que empieza a hablar Pegué un bote Pero pegué un bote de la silla Que me caía al suelo, chavales O sea Vamos a intentar recrearlo ¿Qué coño le pasa a este tío? No quiero ir para atrás Voy a darme la vuelta ¡Hijo de puta! Y esa fue básicamente Mi reacción, chavalillos Me echó daño en el culo ¡Coño! Y empecé a disparar como un loco Pa' nada Porque desapareció Me hice un daño en el ojete El que me acabo de hacer ahora ¿Cuál es tu videojuego favorito Y por qué? Videojuego favorito A ver Si tengo que elegir Videojuego favorito Por trama Por historia Elegiría Metal Gear Y no me pidas que elija uno Porque es que ese juego va en conjunto Tienes que jugar la saga al completo Si me dices por diversión Left 4 Dead Left 4 Dead Me parece divertidísimo Y hace eones que no juego a Left 4 Dead Me gustaría jugar con amigos Para conseguir algunos logros O sea que ya sabéis Si alguno tiene Left 4 Dead Poned un comentario Me agregáis a la Xbox Me encantaría jugar a Left 4 Dead cooperativo Por ejemplo Pero con amigos No de ir al online Y decir Voy a ver con quién me encuentro Porque he tenido muy malas experiencias Que si queréis que las cuente Pues me lo ponéis en un comentario Y para el Meet de Recru 3 Os las cuento Yo que sé La saga Resident Evil Sobre todo hasta el 3 El 4 también es pasable Pero hasta el 3 Son los buenos El 2 me parece El mejor juego de la historia Que se ha hecho Me encanta Entre esas 3 sagas No puedo elegir un juego en concreto De esos 3 Luego también me pregunta ¿Qué opinas de las sagas Dark Souls Es decir Demon's Souls Dark Souls 1 y 2 Y Bloodborne ¿Te parecen difíciles? Bloodborne no lo he jugado No puedo opinar La verdad Demon's Souls Lo jugué con Con mi primo Cuando En la época en la que nos llevábamos bien Y me pareció chunguísimo Me pareció dificilísimo Al contrario que Dark Souls Porque yo Dark Souls Lo tengo Y de hecho Me lo he pasado Me he pasado Dark Souls Me costó la tira Me costó un montón Véase Dark Souls Me costó muchísimo pasármelo Chavalillos Me costó Intentos Visitar diferentes zonas Para conseguir otras cosas Etcétera Me costó la hostia Ahora ¿Qué me parece? Juegazo Esto es un juegazo Un puto juegazo El Demon's Souls No puedo opinar Porque no lo he jugado Al completo He jugado alguna partidilla Y ya está Me pareció dificilísimo Esto Un juegazo Alucinante Y el 2 lo tengo ahí pendiente Que todavía no No lo he tocado Pero este es la polla La polla como la olla Y ya está ¿Cuál es el videojuego con mejor banda sonora según tú? Final Fantasy VIII y el VII me encantaron sus bandas sonoras Me alucinaron El primer Metal Gear hay algunos temas que también telita GTA Vice City para mí tiene la mejor banda sonora de un GTA Para mí Tomb Raider el 1 tiene algunas melodías y algunos temas también Que es que lo juego y se me ponen los pelos de punta Me encantó Es que hay muchísimos juegos Es muy difícil escoger uno Es que es muy difícil Es que son preguntas muy genéricas Es muy difícil Me quedo con... Es que no puedo quedarme con uno Me quedo con Final Fantasy VII por ejemplo Que muchísimas de sus melodías me encantan Y de hecho tengo alguna como tonos de mensajes y etc Diría Final Fantasy VII para mi gusto Chavalillos Y nada más esto ha sido el Myth de Reclú 2 Chavalillos muchas gracias por... Por volcaros ¿Volcaros? ¡Volcaros! ¡Volcaros! Por volcaros con... Con el video este Al final me pusisteis bastantes preguntitas Lo cual agradezco Recordad si queréis un Myth de Reclú 3 Chavalillos ya sabéis Ponéis comentarios aquí Preguntitas sobre lo que queráis Podéis preguntaros lo que queráis No es necesario que me preguntéis por videojuegos Si queréis sí Está claro Pero si queréis preguntar por algo de mi vida De alguna condición en mi vida Preguntad sin problema Chavales Que yo... Si no es una pregunta muy comprometedora Yo intento contestarla De hecho en el anterior ya contesté alguna Sobre mi comida favorita y etc Y nada Comentad, suscríbete Dadme un pedazo de like como una casa Que sabéis que me ayudan muchísimo De verdad que sí Para hacer videos con mucho más ánimo Con muchas más ganas e ilusión Y poquita cosa más que deciros Preguntitas para el Myth de Reclú 3 Comentad, suscribiros Dadme un pedazo de like como una casa Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidietes Chavaletes Escuitas Chavaletes Chavaletes